Hola y bienvenidos a Scizor Vlogs episodio 16. Si que muchos tenemos nostalgia por programas, caricaturas y películas que veíamos desde que éramos niños. Pero con casos recientes de que grandes productores deciden revivir tanto esas caricaturas y series y películas, han estado teniendo mala reputación. Bueno, ya hubo muchos casos recientes, muchos Reboots que fueron básicamente un insulto a su material principal o que luego han terminado separando a gente, como el caso del Reboot de Cazafantasmas de 2016, que ha separado a muchos porque, bueno, a algunos no les gustó el hecho de que eran puras mujeres y a otros, bueno, estaban de acuerdo. Aunque, bueno, el producto final de esa película claramente no superó en nada a las originales dos. Lo cual, este, es pregunta. ¿Puede que la nostalgia tenga, sea, este, una espada de doble filo? Pero, todos sabemos que, bueno, hemos recordado tanto lo que veíamos desde que éramos niños. Y, bueno, este, ya sabemos que ya, este, ya no existe nada de lo que nos gustaba de niños. Bueno, ya sea porque, hmm, duró muy poco o, bueno, este, ah, fue olvidado rápidamente. Pero, sí, este, en eso, este, bueno, ha hecho que Hollywood empezara a sacar provecho de la nostalgia con películas que fueron muy pobres, ya sea porque, bueno, intentaron modernizarlas y otras veces, este, luego, este, decidieron, este, no darles así ningún, este, esfuerzo tanto en el guión, los personajes, y solo las quedaron para sacar provecho. Y, bueno, sé que, bueno, está bien que, no sé, algunas, este, cosas que veíamos de niños, este, las vuelvan a sacar para una nueva generación. Pero, sí, este, para los que nosotros, este, nos identificábamos con, bueno, todo lo que veíamos antes, este, estamos de acuerdo de que sus nuevas, este, versiones no les llegan, este, a los talones del original. Y, bueno, conozco esa disputa de que, luego, hay gente que dice que, este, las cosas, este, que ellos veían eran mejor que las cosas que ven, este, la gente ahora, y viceversa. Y, bueno, es la opinión de cada uno. Pero, en sí, el caso es que, tratar, este, de sacar provecho de la nostalgia puede ser, este, tanto en contra, principalmente porque, luego, este, mucha gente, este, decide, revivirla sin tener idea de lo que, que hacía en el material principal, este, muy agradable desde el principio. Ya sea, este, bueno, porque, este, los personajes no representan nada a lo que, este, a los personajes que reconocíamos antes. O, simplemente, porque, luego, hacen, este, cosas como un guión, este, con chistes, así, muy vulgares, juveniles, y luego, pones, este, cualquier cosa que era popular en ese entonces. Como dije, modernizarlo, sin darse cuenta, este, de, este, de, este, del material principal de con quien están tratando. Y, bueno, este, eso, este, puede ser, este, puede que sea cierto o no es la pregunta. A veces, este, a veces puede ser, este, algo negativo que mucha gente decida revivir nuestra nostalgia. Y, luego, terminar cayendo en una de esas, este, trampas al final. Y, este, eso es un... Bueno, rara vez he visto, este, casos en que luego toman la nostalgia muy bien. Ya sé, este, ejemplos, reinicios de películas y series, que le toman un, este, un torno más, este, más maduro. Y, bueno, eso, si he visto en algunos casos, como Battlestar Galactica 2003. Y, bueno, no sé si lo diga. Este, la caricatura 2003 de las Tortugas Ninja. Que, de hecho, estaba más apegada al cómic. A diferencia de la caricatura original de los ochentas. Que era, si este, bueno, ridícula. Y solo le hicieron, para entretener. Pero, en sí, rara vez hemos visto casos en que productores decidan tomarle, este, ventaja de la nostalgia bien. Y, bueno, este, todavía siguen haciendo, este, mal eso de sacarle provecho. Principalmente, porque, principalmente puede ser un problema, porque, bueno. A muchos, este, niños y adultos, este, podrían separar, este, este, opiniones. Ya sé, este, bueno. Con eso de que, a este, de que, ejemplos, en un futuro nuestros hijos decidan, este, les guste una nueva, no una nueva versión de una película o caricatura, que a nosotros, este, no nos gusta. Pero, en sí, este, el punto, en sí, este, y la conclusión en general, es que, es, este, es bueno, a veces, este, recordar nuestra nostalgia. Lo que disfrutábamos, este, ver desde que éramos niños. Pero, a veces, este, no es, este, no es, este, no es bueno obsesionarse mucho. Porque, bueno, este, luego hay gente que se queja, este, de esos nuevos, este, de esos nuevos cambios que les dan, este, a las nuevas versiones que sacan. Y, bueno, cada quien es su opinión, como había dicho. En fin, este, a veces es mejor, este, dejar, este, no obsesionarnos mucho con la nostalgia. Y, bueno, reconocer, este, cuando terminar, este, algo que nos, este, nos gustaba ver antes. A veces es mejor, este, bueno, dejar, este, alguna caricatura, serie, o esta película, este, descansar en paz. En lugar de que luego terminen reviviéndola y terminen, este, dándoles, este, bueno, un golpe al material principal. Es mejor, este, algo de balance. Nostalgia está bien, pero no, este, no es bueno abusar, este, de lo que disfrutábamos, este, de vez en cuando. Y, bueno, ya, ya terminé lo del podcast. Y, si quieren escucharlo, aquí les dejé el link en iBooks y iTunes. Pueden seguirme en Twitter y Facebook para más noticias y avances, además de mis siguientes videos. Pueden apoyarme por Patreon para mejorar mi canal. Y, bueno, como siempre me despido. Aquí, Sacer Boy, desconectándose.